Ya. Muy bien, chicos. Buenos días. Ayer yo dejé una tarea. ¿Se acuerdan? Dejé una tarea, pero me di con la sorpresa de que algunos habían hecho toda la tarea que yo les dije que no hicieran. ¿Ah? Bueno, ahora lo vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar esas tareas que les dije que no hicieran porque realmente no les había enseñado. ¿Sí? Vamos a revisarlas y vamos a comenzar a trabajar esta. Estábamos acá. Yo a alguien le puse, no se hace, no sé a quién, no me acuerdo, pero ya me acordé por su carita. ¿Ya? Bueno, pero esto es lo que vamos a trabajar hoy día y esto también. ¿Por qué, mucherito? ¿Por qué no pudimos hacer esto? Bueno, hay algunos que sí podían hacerlo, que de repente mamita les ayudó un poco y ustedes entendieron. Me parece bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, donde dice ejercicios, acá. Dice, analiza los pronombres personales de estas oraciones. Ajá. Dice, analiza. Dice, copia. No. Dice, subraya. No. Dice, rodea. No. Dice, analiza. Entonces, yo tengo que analizar. ¿Qué significa analizar? ¿Qué? Dice los pronombres personales. Ajá. Voy a analizar estos pronombres personales y voy a ver cómo son, qué son, cómo se han dicho, para qué se han hecho, tanta cosa. Entonces, pero para esto, Mies también les dejó uno de acá, un cuadradito. ¿Lo ven acá? ¿Todos lo ven? Ya, chicos, quiero las pantallas, pues, por favor. ¿Lo ven acá? Bueno, ¿acá qué dice? Pronombres personales. El título titulador. Dice, pronombres personales. ¿Qué dice? Singular y en el otro, plural. ¿Verdad? Dice, singular, plural. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Todos han visto hasta ahí? Muy bien. Bien. Ahora, más al costadito, por este lado de acá, hay unos números. Vean, vean los números. Dice, un 1 con una A se lee primera. Un 2 con una A, segunda. Un 3 con una A, tercera. A ver, primera, segunda, tercera. ¿Están allí? ¿Todos conmigo? ¿Todos conmigo? ¿Están conmigo? Muy bien. Ya. A ver, please. Moment, please. Quiero a Eliel, quiero a Leonardo, quiero a Juan Pedro, quiero a Abigail, Asher, Marvin, todos. Quiero verles sus preciosos rostros. ¿Ya? A la voz de 3. 1. Qué graciosa, Abigail, ¿no? 2. Y a las, bajo nota. Lo siento. Yo bajando nota. ¿Ya? A ver, Juan Pedro me está escribiendo, algo me está diciendo. A ver, ¿qué cosa me querrá decir Juan Pedro? A ver, ya. Ya. Me avisas, Cami, me avisas, ¿ya? A ver. Ah, ya. Eliel, muy bien. Leonardo, muy bien. Marvin, Asher, ¿ya? Vamos, vamos, vamos. Vamos. Miss, Asher no tiene cámara. ¿Asher no tiene cámara? Ah, ya. Ya. Está muy bien. Cuando me dicen eso, yo ya sé. ¿Y Juan Pedro, tampoco? A ver, Juan Pedro me está escribiendo algo. Juan Pedro tiene cámara, pero no audio. Juan Pedro no tiene cámara. ¿Ah? Ya. Marvin, ¿tampoco tiene cámara? Juan Pedro tiene cámara, pero no audio. Ah, ya. Listo, entonces. Ahí nomás lo voy a dejar. Porque, Marvin, yo sé que tu hermano Kevin sí se conecta con cámara. No sé por qué tú no. Ya. Listo. Entonces, les decía, chicos, acá hay un cuadrito que la amiga les dejó. Listo. Acá dice singular, acá dice plural, y acá dice primera, segunda, tercera. A ver, quiero que me lea, Camila, ¿qué dice en primera del singular? Busca tu cuadro. Primera del singular. Yo, me, mí, conmigo. Muy bien. A ver, lee, Miguel, ¿qué dice en la primera del plural? Nosotros. Nosotros, entre paréntesis, as, nos. Ajá. Nosotros, y cuando está entre paréntesis significa nosotras. O nos. Muy bien. A ver, Livia, léeme, ¿qué dice en segunda del singular? Segunda del singular. ¿Ya? ¿Ya? Está tratando de poner el micro. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Tratando, tratando. ¿Ya, hija? Livia, ¿puedes? ¿Puedes conectarte, Livia, o no? Dime nomás si puedes. Segunda del singular. Ya, Livia, Livia, mientras vas arreglando ese problemita, nos conectamos con otro niño y después te llamo a ti. ¿Ya, Livia? ¿Está bien? Sí, sí, muy bien. A ver, a ver, a ver, Josías, segunda del singular. Segunda del singular sería tú, usted, usted, ti, contigo. Muy bien. Muy bien. ¿Ya puedes, ya puedes hablar, Livia? ¿O no? No, ya. A ver, segunda del plural, Chiara. Ya, bueno. Josías, apaga el micro. Tercera del singular, Alejandro, tercera del singular. Él, ella, se, lo, la, le, sí, consigo. Muy bien. Y tercera del plural, a ver, Angelín. Ellos, ellas, se, los, las, les. Muy bien, muy bien. Entonces, esta es la clave, chicos, esta es la clave para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? Entonces, dice ahora, analiza, investiga, observa, piensa. Eso significa analiza. Los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales acá en estas oraciones? Ellos prepararon la cena. ¿Cuál será el pronombre personal? A ver, Leonardo. Leonardo. Ellos prepararon la cena. ¿Cuál es el pronombre personal? ¿Ellos? Ellos. Ellos. Muy bien. Quiero verte tu carita, mi amor, ¿ya? Ellos. Entonces, voy a analizar ellos. Y me voy rápidamente por acá. Ajá. ¿Dónde está ellos? ¿Dónde está ellos acá? En singular. A ver, tú, 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 yo, 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 no, yo, yo. Voy a ver en plural. A ver. Nosotros, nosotras, nos, ustedes. ¡Ellos! ¡Lo encontré! Ellos. Está en el plural, pero ¿en qué persona? Tercera. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? ¿Voy a copiar la oración? No, señores. Voy a poner tercera, tercera del plural. Eso es lo que voy a poner. Escriban. Tercera del plural. Tú lo hiciste así, ¿no, Alejandro? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, escuchen. Tercera del plural. ¿Ya? Pedro, ¿estás escribiendo, hijo? ¿Ya? Ahora, la segunda oración. A ver, quiero que Pedro me señale el pronombre personal. Es mejor que ella salga antes. ¿Cuál es el pronombre personal que está por ahí? Ella. Muy bien. ¡Ella! Ahora lo voy a buscar en mi tablita mágica. ¿Dónde estará ella? Para ubicarlo y ponerle acá, porque acá la orden es analizar. Entonces, ella, ella, ella. En primera del singular, yo, me, mí, conmigo. No. Tú, usted, contigo. No. En la tercera, él, ella. Ah, encontré. Ella. En la tercera, ¿del qué? ¿Del plural o del singular? Del singular. Porque si fuera plural, diría ellas. De muchas. ¿Verdad? Entonces, es tercera del singular. Tercera del singular. Listo. Ahora, más rápido. Tercera del singular. Tercera del singular. Tercera del singular. Tercera del singular. Ahora nos vamos. Nicole, tú, rapidito. Tú no llegarás a tiempo. ¿Cuál es el pronombre personal? Tú. Muy bien, Nicole. Tú. Lo vamos a buscar y me dice inmediatamente, Asher, ¿dónde está? ¿Dónde está tú? Analiza. ¿Dónde está tú? Asher. En la segunda del singular. Muy bien. Segunda del singular. ¿Lo han escrito? Escríbanlo. Segunda del singular. Muy bien. El último, Eliel. Nosotras dormiremos juntas. Dime, ¿dónde está el pronombre personal? Nosotras. Nosotras. Excelente. Marvin. Marvin, puedes hablar, ¿verdad? Dime, ¿dónde estará nosotras? Analiza el pronombre. Marvin. Sí, pero la hoja es para escribir, ¿no? Dime, ¿dónde está Marvin? ¿El pronombre? ¿El pronombre? Sí, ¿dónde está? Analízalo. ¿Dónde le corresponde? Acá. A ver, ¿dónde lo encuentras? ¿El pronombre? Sí, mi amor. A ver, a ver. Es que me conecté un poco tarde y no puedo escribir lo primero. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver. Un niño que no ha salido hasta ahora. Camila. A ver, Camila. Primera del plural. Muy bien. Aquí está, miren. Primera del plural. Nosotros, nosotras. Primera del plural. Completen, chicos. Completen. Muy bien. Y ahora, nos vamos a este otro. Se supone que ustedes ya han armado sus oraciones, ¿verdad? Ya lo armaron, ¿sí? Bien. A ver. Cuando yo les enseñé ayer mi cuadro tan bonito que había hecho, con mucho amor, con mucho amor, este cuadro, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí? Que dice que, quién es, quién, el cual, la cual, los cuales, lo que, lo cual. Esto son pronombres relativos. Son pronombres relativos. Entonces, ahora nos toca buscar acá los pronombres relativos. ¿Ya? Primero vamos a poner los personales. Él responde a quién pregunta. A ver. Él responde a quién pregunta. Díganme el pronombre personal, él y él. El pronombre personal. Él. Él. Muy bien. ¿Y sabrás dónde está el relativo? ¿Quién? Por supuesto. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién? Esos son relativos. Entonces, acá hay dos cuadritos. Personal y relativo. El personal es él con tilde. Él lleva tilde. Y acá ¿Quién? ¿Quién? Ahora continuamos. Nosotros que habíamos jugado tanto dormimos rápido. A ver. ¿Mis, cuál era las dos primeras? Ya. Él personal y el relativo ¿Quién? ¿Está bien? Ya. Ahora, Nicole, nosotros que habíamos jugado tanto dormimos rápido. ¿Cuál es el pronombre personal? Nosotros. 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 Muy bien. Y el relativo Fíjate acá. ¿Qué? ¿Quién es quién? ¿El cuál? ¿La cuál? ¿Cuál? ¿A ver? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Excelente. ¿Ya ven qué fácil? Súper fácil. ¿Qué? ¿Se han dado cuenta? Nosotros. Coma. Que habíamos jugado tanto. Coma. Dormimos rápido. Ese ese relativo generalmente va entre comas. No le cuenten a nadie ya. Pero generalmente va entre comas. Hoy día llegó mi tío el cual trajo muchos regalos. A ver. ¿Cuál será el pronombre personal? A ver. ¿Quién me puede decir? A ver. Josías, ¿dónde está? Josías. ¿Ves? Estoy aquí. Ya, pero no te veo pues por eso. Dime, hijito, ¿cuál será el pronombre personal? Hoy día llegó mi tío el cual trajo muchos regalos. A ver. Él, por Dios, él, por Dios. Él de... no. 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 ¿Cuál? ¿Sabe que otra el pronombre relativo? El pronombre relativo es ¿cuál? No, tampoco. Entonces. Ah, ya. Está bien. No hay problema. Siempre nos podemos confundir, podemos entender y podemos aprender. A ver, él y él. Hoy día llegó mi tío el cual trajo muchos regalos. ¿Cuál será el pronombre personal? Mi. Mi. Muy bien. Mi. Pronombre personal mi. Mío. Mi. Mi tío. ¿Y el relativo? El cual. El cual. ¿Ya? Acá está. Chicos, miren. Acá está. El cual. La cual. Los cuales. Lo que. Lo cual. Cualquiera de esos. ¿Está bien? Estamos aprendiendo, así que tenemos que seguir aprendiendo. Entonces. Mi. Pronombre personal. El cual. Pronombre relativo. ¿Sí? Ahora acá. Ustedes llegarán temprano. Serán quienes jueguen primero. A ver. A ver. Marvin. Ustedes llegarán temprano. Serán quienes jueguen primero. Contéstame. ¿Cuál es el verbo? El. Perdón. El. El. Pronombre personal. ¿Me lo pude decir otra vez? Pero no lo escuché tanto bien. Ustedes. Llegarán. Temprano. Serán quienes. Jueguen primero. Pronombre personal. ¿Nosotros? No. Acá no hay ningún nosotros. ¿No tienes tu hojita? No. No la encuentro. Ah. Pues por eso. Por eso. Encontré uno que es pronombre relativo. ¿Cuál será el pronombre relativo? ¿Qué? Acá no hay qué tampoco. A ver, quiero escuchar a Misael. Misael, ustedes llegarán temprano. Serán quienes jueguen primero. ¿Un pronombre personal, Misael? Ustedes. Ustedes. Muy bien. Escriban ustedes pronombre personal. Y el relativo. ¿Quiénes? Excelente, Misael. ¿Con qué seguridad lo dijo? ¿Quiénes? Claro, pues ¿quiénes? Muy bien. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Son ellos quienes no regresarán jamás. A ver, Leonardo. ¿Quiénes? Leonardo. Leonardo. Dime. Un pronombre personal. Son ellos quienes no regresarán jamás. Pronombre personal. Ellos. Muy bien, Leonardo. Ellos. Y un pronombre relativo. Un pronombre relativo. A ver. Mira. A ver. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Quién? El cual, la cual, los cuales, lo que, lo cual. ¿Cuál será? Aquí está. ¿Tienes las oraciones? ¿Sí? ¿Tienes las oraciones, Leonardo? ¿Leonardo? Mis, no tengo la hoja. Ah, pues. Pero aún así respondiste muy bien la primera. Ya. Está bien. A ver, Kiara. ¿Son ellos quienes no regresarán jamás? Ya me dijo Leonardo que quienes es el pronombre personal. A ver, el relativo. ¿El relativo? ¿Ellos? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ese es el relativo. Escríbanlo. ¿Quiénes? Muy bien. ¿Terminaron la hoja? ¿Terminaron la hoja? ¿Sí? ¿La terminaron? Sí. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Sí. Ya. Muy bien. Ahora vamos a abrir nuestro libro. Rapidito, rapidón. En los pronombres personales y los relativos. ¿Teníamos otra hoja para hacer? ¿Teníamos otra hoja para hacer? Solamente esas dos, ¿verdad? Ya. A ver. Abrimos nuestro libro y vamos a trabajar. Todito. ¿Mis? ¿Sí, hijito? Pegamos la hoja de relativos, la que usted mandó como descripción de los relativos. Sí, mi amor. Sí. Ok. Gracias, corazón. Listo. Empezamos. En la página 104. 104. 104. Page. ¿Ya? ¿Listos para trabajar? ¿Listos para trabajar? ¿Listísimos para trabajar? Los pronombres personales y los relativos. Vamos a leer. Siempre hay que leer las indicaciones porque esas indicaciones son las que nos indican qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, en el anterior ejercicio decía analiza. Y cuando dice analiza no significa subraya, no significa rodea, no significa copia, significa investiga, observa. ¿Ya? Eso. Entonces, lee el diálogo y desarrolla las actividades. Primero leemos y luego desarrollamos. Miren a dos señoritas, dos chicas conversando. Están conversando. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Escribiste la carta al alcalde de Adilá? Le dice una chica. Y la otra le dice, sí, él es quien debe solucionar el problema que afecta a la huaca. La huaca es un lugar que fue, son como tumbas o son como construcciones antiguas de la época del incanato. Por eso le dice huacas, así les llamo. Entonces, nuevamente, ¿escribiste la carta al alcalde de Adilá? Y la otra chica le dice, sí, él es quien debe solucionar el problema que afecta a la huaca. A ver, ¿a quién o a quiénes se refieren las siguientes palabras? Escribe, él. ¿A quién se refiere él? A ver, Josías. ¿A quién se refiere cuando dice la chica él? Ah, no entiendo. ¿Me puedo repetirlo otra vez? Ya, volvemos a repetir. Ah, perdón, le estás diciendo el libro, perdón, espérame, vamos a ver todo. Ah, por eso es que no entendía, pues. A ver, ¿Alejandro, entendiste tú? No, no. Sí, a ver, dime. ¿A quién se refiere cuando dicen él? Se refiere al alcalde. ¿En qué página estamos? 104. A ver, Alejandro. ¿A quién? No, se refiere al alcalde. Muy bien. Él, escriban, alcalde Dávila. Alcalde Dávila. Dávila con D mayúscula. Y tilde en la A. Alcalde Dávila. Ahora, escuchen, escuchen. ¿A quién se refieren cuando dicen quién? ¿Quién? ¿Quién me puede responder? Levante la mano. ¿Quién? A ver, Ángelí. Al alcalde Dávila. Muy bien, Ángelí. Al alcalde Dávila también. O sea, son dos veces que tenemos que escribir alcalde Dávila. A ver, la palabra él se refiere al alcalde Dávila. Y la palabra quién también se refiere al alcalde Dávila. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿A quién se referirá qué? ¿O a qué se referirá qué? ¿Quién me puede levantar la mano y decir a qué se refiere? ¿Misael? La huacas. ¿Ah? Las huacas. Ah, no. No, un poquito antes, un poquito antes, Misael. Alcalde Dávila. No, 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 no. Es al problema. Claro, al problema. Al problema, que afecta a la huaca, ¿no? Pero es al problema. Ahora. ¿Qué? ¿Qué es? Pronombre personal o pronombre relativo. A ver, Leonardo. ¿Qué? ¿Personal o relativo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué cosa es? ¿Personal o relativo? ¿Relativo? Relativo. Muy bien, Leonardo. Es relativo. Muy bien. A ver, Angelina. Angelina. ¿Quién? ¿Es personal o es relativo? ¿Y Angelina? ¿Ya, Angelina? ¿Y Angelina? ¡Angelina! ¿Ya, Angelina? ¿Ya, Angelina? ah no puedes hablar no mi amor ya a ver otro niño ya nicole tú puedes decir quién personal o relativo muy bien él personal o relativo él personal muy bien muy bien apaguen sus micrófonos muy bien continuamos muy bien ya para qué crees que sirvan estas palabras para qué para describir elementos o para evitar repeticiones la primera o la segunda a ver acá luciana dice la 1 también y con dice la 1 para describir elementos está también está para qué la segunda es la segunda para evitar repeticiones para evitar repeticiones Hay que marcar una X para evitar repeticiones, ¿ya? Muy bien, chicos, continuamos, continuamos. Miren el niño, el niño está feliz y dice, ¿qué pronombres personales faltan? Completa el esquema. ¿Qué pronombres personales faltan? Completa el esquema. Ya hemos hecho los pronombres personales. A ver, los pronombres personales. En singular, la primera. Lee, por favor, Nicole. Primera del singular. Yo, 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 yo. Ya, y en el plural, ¿qué pondríamos? Ahí está tu, en tus ejercicios, está tu, tu tablita. A ver, Nicole. A ver. Nosotros, nosotras. Nosotras. Muy bien, completo. Nosotras, nosotros, nos. Todos con comas. Nosotras, coma, nosotros, coma, nos. Ahora. El plural del singular. Plural, mi amor, plural. Ahora nos vamos a la segunda persona del singular que le falta completar. A ver, Josías, ¿lo puedes leer? ¿Lo puedes decir? Y nosotras, si querés. A ver, a ver, a ver. Un ratito, please, please. Un ratito, Josías. ¿Qué dices, Misael? Nosotras, si querés, plural. Nosotras, nosotros y nos. Eso es plural de la primera persona. Estamos completando. Y yo les di una hojita donde estaban todas las, toda la tablita. Acá está. ¿Se acuerdan? Aquí está la tablita que yo les dejé. ¿Ve? Aquí. Por eso les digo, miren la tablita, a ver qué cosa nos falta. ¿Ya? A ver, Josías, ¿tú puedes hacer la segunda del singular? ¿Tenis? La segunda del singular. Ah, la segunda del singular es súper fácil. Usted, tú, usted, tú y contigo serían. Tú, coma, usted, coma, te, coma, ti, coma, contigo. Contigo. Muy bien, Josías, muy bien. A ver. Eso tienen que completarlo de acuerdo a la tablita que está acá. ¿Ya? De acuerdo a la tablita. Nada más. Tú, coma, usted, coma, te, coma, ti, coma, contigo. Y el plural, ustedes. El plural, ustedes. Eliel, dime. Mis, en la parte que dice ustedes también puede ser vosotros. Sí, 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 tienes mucha razón. Aunque no usamos mucho ese pronombre, pero sí. Muy bien, Eliel. En el singular, a ver, Eliel, en el singular de la tercera persona. En el singular de la tercera persona es él, ella, se, yo, la, le, sí, consigo. ¿Y el plural, mi amor? Ellos, ellas, se, los, las, les. Muy bien. A ver. Ellos, ellas, se, los, las y les. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a terminar, porque ya estamos terminando. Y dice, rodea los pronombres personales y subraya los relativos. A ver, escuchen, ¿ah? Me llamo Jordi Ramos y soy un niño que practica la danza de las tijeras. ¿Cuál será un personal? ¿Quién levanta la mano rapidito? Porque estamos a dos minutos de terminar la clase. Me llamo Jordi Ramos y soy un niño que practica la danza de las tijeras. A ver, un personal, Angelí. Muy bien, Angelí. Uy, se está ganando puntos. Muy bien, me. Pronombre personal. Y yo les digo el relativo. ¿Qué? ¿Qué? Subrayen el qué, rodeen el personal. Apenas cumplí cuatro años y empecé a bailar en las fiestas de mi localidad. Sobre todo, en las que se celebran en fiestas patrias. Las que es relativo. Subrayen. C es personal. Rodeen. Continuamos. Allí veía a los danzantes y conocí a Picaflor, quien fue mi maestro. ¿Quién? ¿Qué será? ¿Personal o relativo? A ver, Nicole. Nicole. ¿Qué será, Nicole? No te escuché. Relativo. 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 Entonces, hasta allí voy a decirles. Personales, subrayen. Me. C. ¿Puede ser? A ver. ¿Cuál? Voy a repetir, ya. Luego. El, el, subrayen porque es, perdón, rodeen porque es personal. Me rodeen porque es personal. Entonces, les voy a decir todos. Personales. Me. Se. El. Me. Relativos. ¿Qué? Las que. ¿Quién? ¿Terminamos? Quiero que hagan de tarea la página 105. La página 105. ¿Sí? Voy a apuntar acá, página 105, tarea. Para mañana. Mañana. No. Ahora en la tarde me lo van enviando por WhatsApp. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, chicos. Este. Nos vemos hasta mañana. Josías, dime, rapidito. Quiero una bendiga a mí. Es rápido. Gracias. A ustedes también. Ustedes, al comenzar, dijo que alguien había hecho la tarea de la, esa hoja adelantada. El quien hizo la tarea fue adelantado, fui yo. Ah, tú también lo hiciste. Era gracioso, ¿no? No. No.